Y nos vamos, cantando esta premisa, anda, vente, como duele, cantamos esta premisa, Royal Internacional, gracias, en el firmemente musical, siempre en tu corazón, Mariflor Gómez. Siempre me amenazas que ya quieres dejarme, anda, vente, no te rogaré, ya no seré mendiga de tu margarita, tu amor fingido para Kiki, siempre me amenazas que ya quieres dejarme, anda, vente, no te rogaré, ya no seré mendiga de tu margarita, tu amor fingido para Kiki, muchas veces llorando yo te suplicaba, que no juegues con mi corazón, y me he dado cuenta que tú no vales nada, eres muy volumbre, que te envías, todos, muchas veces llorando yo te suplicaba, que no juegues con mi corazón, y me he dado cuenta que tú no vales nada, eres muy volumbre, pues hasta la premisa, vente con ella, vente cuando quieras, vente a donde tú quieras, ya no me importas, ay, 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 Siempre me amenazas que ya quieres dejarme, anda, vente, no te rogaré, ya no seré mendiga de tu margarita, tu amor fingido para Kiki, siempre me amenazas que ya quieres dejarme, anda, vente, no te rogaré, ya no seré mendiga de tu margarita, tu amor fingido, ya no lo quiero, Muchas veces llorando yo te suplicaba, que no juegues con mi corazón, y me he dado cuenta que tú no vales nada, eres muy volumbre, que te envías, todos, Pris, primicia, 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 muévete, 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 Una vueltacita a la gran movidísima Perú Con mis sentimientos siempre jugaste Tus palabras fueron una mentira Tu amor te invito, ya no lo quiero Sigue mi camino, adiós para siempre Con mis sentimientos siempre jugaste Tus palabras fueron una mentira Tu amor te invito, ya no lo quiero Sigue mi camino, adiós para siempre Gracias Royal Producciones, nos vamos Arrollando por donde pasa Mariflor Gómez Con su voz extraordinaria, su belleza Hoy, mañana y siempre en los corazones peruanos Latinoamérica y el mundo entero Mariflor Gómez, fabuloso récord Hey, 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 hey Gracias Perú